Te hablan Juan, así le dice en Niurka Marcos a Juan Osorio, que es tan feo como culero. Y también le dice que él no la lanzó en aventurera. Y como él dijo que la lengua no tiene hueso, como su pipí, todo esto y mucho más le dijo. Ayer se dedicó todo el día a hacerse popó en Juan Osorio. ¡Entérate aquí! Y la que no soportó fue Ángel Aguilar. Explota contra la empresa que hizo la piñata de su cola. Todo esto y hasta la llevó a una demanda. La dejó loca, no da la casu, pelona como Britney Spears en sus malos tiempos. ¿Y qué creen, Yailin, la más barrial o la más viral? Se va con todo y pompitas a la cárcel. Como cuando, donde y por qué, aquí en la exclusiva. Estás en Chisbe, no like.